Adiós, llegó el bajo y el piano ¡Todo el mundo! Estoy pensando cómo hacer una canción para gozar Que sea fácil de entender para que puedas tú bailar Eres impal, camina riguito Eres impal, así se toca Y tumbadora, y como mayor, camina cachiro Y tumbadora Llego el ronco, a bongo el chemi, chito de gracia Llego el ronco, bongo el chemi ya Fue pa' que escuche lo que traigo El sindicato pa' bailar No te arrepentirás, sé que te va a gustar ¡Tienes ronco! 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 Y lo que falta lo pongo yo ¡Tienes ronco! ¡Tienes ronco! ¡A gozar ahora! ¡El sindicato! ¡Inscríbete! ¡Pa' que lo sepa! Mi cantor Oye, lo que vengo es como el sindicato de la salsa De la mata Mi salsa, mi salsa, viene de todo También yo traigo piano y bajo Mi salsa, mi salsa, viene de todo Chequea por ahí que viene el tumbador Mi salsa, mi salsa, viene de todo A bongo Chemi, a bongo llama Mi salsa, mi salsa, viene de todo Y anuncialo El sindicato de la salsa Incríbete, si puede Y el que no sepa, pues Pues ni aprenda Pero luego, mira de nuevo, milenio El sindicato No te confunda Oye, sindicato pa'l bailador Pa' que doce Adiós Mira quien llegó Willy Sotelo Se inscribió En el sitio Música ¿Cómo le pongo ayer? Así se toca, Willy Ay, 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 esto tiene de todo Esto tiene de todo, esto tiene de todo Ay, 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 esto tiene de todo Y ahora viene un picante argentino Con el sindicato, lo digo yo Ay, 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 esto tiene de todo Como nosotros disfrutamos Haciendo salsa pa'l bailador ¡Uy! ¡Acorran que nos limpia!